Visiones Ramses Vidente de la película Risa en Vacaciones con Problemas de Salud Hola, yo soy Ramses Vidente y estas son las visiones de esta semana en Viva Labi así que arrancamos Bueno, vamos a tener un poquito de noticias un poquito tristes para un integrante de la risa en vacaciones esta película icona en su momento en México veo un integrante de la risa en vacaciones con problemas de salud así que hay que mandarle buena vibra a cualquiera de estas personas que salieron que ya de hecho ya falleció alguien pero veo un integrante de la película Risa en Vacaciones con Problemas de Salud